El Cerax fue recuperado. 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 Solo queda un atacante vivo. El Cerax ya no está en nuestras manos. Solo queda un enemigo. El Cerax está en nuestras manos. El Cerax está funcionando. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. El Cerax fue recuperado. El Cerax fue recuperado. Queda uno de los defensores. El Cerax fue recuperado. El Cerax fue recuperado. El Cerax fue recuperado. Misión completada. Misión completada. El CERx fue recuperado. Y nos vemos. El Cerax fue recuperado.